Muchas gracias Mauro, claro que sí, hay algo por ahí que se está formando que más adelante vamos a platicar de esto. Actualmente tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, el viento se encuentra en 17 kilómetros por hora y la humedad del 75%, la presión en los 1015 milibares. Pero ¿qué nos espera para esta jornada? ¿Cómo se va a estar comportando las condiciones? Les esperamos alcanzar una temperatura máxima de los 35 grados centígrados, algo menor a lo que nos estábamos acostumbrando en días pasados y por la noche caer a los 27 grados centígrados. Para el resto de la semana, como lo comentó Mauro, las condiciones comienzan a variar un poco pues existe la posibilidad de lluvia, un 30, 40%, pero como quiera hay que tomar precauciones. Para el día martes y miércoles, temperatura mínima de 21 grados y las máximas de 36. Esperamos que la lluvia esté entrando alrededor de la madrugada del martes, entonces cuídese mucho, estreme muchísimas precauciones. Para el día jueves, mínima de 20, máxima de 38 y para el viernes, otra vez volvemos a las altas temperaturas, así que protéjase mucho, cuídese mucho, cuídese mucho de este sol. Y también disfrute su fin de semana con una alberca o con una actividad que sea en diferentes condiciones. Como podemos ver en la imagen del radar, existe un centro que nos está afectando y es lo que nos está provocando que se puedan presentar algunas lluvias, este centro de baja presión. Y para el resto de la República Mexicana, las condiciones ya son más favorables, cielos totalmente despejados para Tijuana, Hermosillo, también para Cabo San Lucas, algo de nubosidad para Mazatlán, Chihuahua y Juárez. Temperaturas máximas de 39 grados para Hermosillo, así que protéjase mucho, hidrátese muy bien. Para el centro y sur de la República Mexicana, Ciudad de México, mínima de 10, máxima de 23. Igualmente hay posibilidad de lluvia también para Puerto Vallarta, amaneció lloviendo en Acapulco, así que cuídese muchísimo, estreme muchísimas precauciones. Para el sureste y oriente de la República Mexicana, las lluvias continúan debido al centro de baja presión que estuvimos viendo, la imagen del radar, así que cuídese mucho, por favor, estreme muchísimas precauciones, las lluvias siguen latentes en Cancún. Pero hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante con más información, cuídese mucho de los rayos del sol, hidrátese muy bien, también a las mascotas, Mauro, y a los niños. Oye, Saire, y apenas mañana martes inicia el verano, o sea, apenas vamos a empezar la temporada de más calor, así que este fue nomás una probadita, este fue primavera, todavía falta el verano y todavía falta la canícula. Oye, se siente mucho bochorno, muy caliente el aire. Un ambiente muy difícil en temperaturas, hablando aquí en nuestra ciudad, pero también vámonos a quienes la están pasando difícil y debemos de preocuparnos por ellos, me refiero a los adultos.